Esta mañana hemos invitado a el señor Pedro Campos, que nos acompaña desde Monterrey, me parece. Vamos a la línea de teléfono. Hola, muy buenos días, Pedro. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Radio Fórmula. Cuéntame, ¿en dónde te encuentras tú? Sí, yo estoy en la ciudad de Monterrey. De Monterrey. Amo Monterrey. Ya estuve por allá hace unas cuantas semanas. Pedro, pues bienvenido al programa. Y qué bueno que este es tu tema. Estaba escuchando algunos de tus podcasts esta mañana. Y bueno, esto de deshacernos de las cosas. Y creo que yo me interesé mucho en el tema recientemente cuando voy viendo una serie de Netflix de Marie Kondo. ¿La ubicas? Sí, claro. Entonces, cuando yo voy viendo esto, yo dije, wow, qué padre. Ya comencé a arreglar mis calcetines diferente. Ya comencé a arreglar mi ropa diferente. Pero cuéntanos, para ti, ¿qué es esto de la onda minimal? Bueno, yo veo el minimalismo como una filosofía de vida, un estilo de vida que consiste en destinar nuestros recursos a las cosas que realmente importan. A las cosas que realmente nos aportan valor y nos traen plenitud, que nos hacen convertirnos en mejores seres humanos. Y una vez que te das cuenta de que las cosas que realmente importan no son muchas veces las que perseguimos, es cuando empiezas a cuestionarte y a hacer cambios. Y te das cuenta que no necesitas poseer tantas cosas. No necesitas quizás una casa tan grande, pero también no necesitas dedicar tu tiempo a hacer tantas cosas y no hacer las cosas que son importantes. Y así poco a poco vas descubriendo que menos. Me gusta decir que no solo menos es más, sino menos, pero mejor, ¿no? Menos es mejor. Absolutamente. Y si yo digo, bueno, a lo mejor yo caí en la trampa del consumismo, a lo mejor yo estoy rodeado de cosas, ¿cuál es el primer paso que yo tengo que dar por tal de iniciar este proceso? Siempre digo que, bueno, el primer paso es estar convencido de que quieres, ¿no? Que es un interés personal realmente cambiar tu vida hacia una vida más simple o más ligera. Después, planteo la pregunta de qué es importante para ti, qué es lo que realmente le da valor a tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que quieres experimentar en la vida? Y ya después de ahí es cómo empiezo a sacar de mi vida esas cosas que no tienen relación o que no tienen que ver con la vida que yo quiero, ¿no? Y ahí ya puedes irte a objetos, puedes ir a tu casa y decir, a ver, toda esta ropa que tengo no tiene nada que ver con quién soy, no tiene nada que ver con las cosas que a mí me gustan, es ropa que ni me queda ni uso, y te puedes ir deshaciendo de cosas poco a poco. Yo pienso también que es un proceso de transformación que debe tomarse con calma, ¿no? Y con cariño a uno mismo, porque también podemos de repente querer ser muy atrabancados y querer cambiar la vida en un día, y en realidad eso toma tiempo y también es un proceso de mucho autoconocimiento. El minimalismo se puede ver de repente como algo muy físico, como, bueno, tengo pocas cosas en mi casa, pero cuando uno se involucra en eso, empieza luego a cuestionarse sus propias creencias, sus propias actitudes aprendidas, y también cambiar eso, pues, toma tiempo, ¿no? Absolutamente, y creo que también, y lo hemos visto en series como el programa de hoarding, donde las personas van acumulando muchísimas, muchísimas cosas, y yo me di cuenta en los últimos años que me he tenido que mudar a diferentes países, estados, Entonces, cada vez que me voy mudando, tengo menos, pero la primera vez que me mudé, ¿cómo tenía de cosas? Entonces, va llegando ese momento, como tú dices, ¿qué es realmente importante para mí? Y vas haciendo ese proceso de eliminación. Escuchando tu podcast esta mañana, uno de los episodios, hablabas de cómo tú tenías equipo de músico para cantar en vivo o tocar en vivo, y tú te hiciste una pregunta que te permitió liberarte de esto. ¿Cómo hiciste? ¿Cuál fue esa pregunta? Para las personas que no han escuchado tu podcast. No me acuerdo exactamente qué dije en ese episodio, pero hablando de eso, ¿qué es lo que yo disfruto de crear música? O sea, ¿qué es lo que a mí me gusta de la creatividad musical? Y me di cuenta que para mí lo más valioso era componer y ponerme a producir canciones en mi casa. O sea, no me gustaba tanto estar en vivo, sino estar en mi casa. Y después descubrí, está bien, si eso es para mí lo que a mí me trae felicidad, quizás no es necesario conservar todos estos micrófonos que son para cantar en vivo y simplemente me decirse de ellos. ¿Y te costó? ¿Cómo, perdón? ¿Te costó? ¿Fue difícil para ti? Porque en algún momento dijiste, los ocupo, los ocupo, dijiste que ya no, pero cuando los vendiste o los regalaste, ¿te dolió? No, fíjate que no, yo siempre trato de aclarar hacia mi audiencia que yo soy una persona a la que le costó relativamente poco trabajo deshacerse de sus cosas. Soy una persona menos desapegada a lo material. Yo sé que para muchas personas no es así y trato de entender eso, ¿no? Entonces yo lo que digo es, ¿cómo es que puedes darle más valor a las cosas regalándoselas a alguien más? O sea, que esas cosas cobren vida en otras personas y permitiéndote a ti liberar espacio en tu casa y en tu mente para enfocarte en lo que sí te gusta. Pero hay quienes les cuesta más trabajo y hay que encontrar en cada persona qué es la motivación que les puede inspirar a soltar. Definitivamente, como tú dices, el minimalismo es el autoconocimiento, estar consciente qué es lo que tú requieres. Y creo que a veces tenemos cosas porque nos dijeron. Comencé hablando de que yo gasté mucho dinero en coches en una etapa de mi vida, pero porque la gente me decía, oye, tú eres el empresario, tú ocupas un mejor carro. Y créeme que ahorita manejo un Toyota Prius de 10 años de viejo y es el mejor carro que he tenido en mi vida. Y no me importa lo que piense la gente, estoy muy, muy contento y es lo que yo necesito. En este punto de mi vida, tomando este tema en el mundo de los negocios, entonces el empresario por lo regular tiene flujos de dinero muy elevados. Y luego hay el momento de las vacas flacas. Entonces, ese empresario que cuando aún de repente tiene dinero y quiere comprar todas esas cositas que no tuvo en el momento que las vacas estuvieron flacas. ¿Qué consejo le darías a ellos para que no caigan en la trampa hasta una persona que labora, llega al aguinaldo, híjole, a gastar, a gastar, a gastar, cuando todo el año no gastaron? Entonces, ¿qué consejo le dieras a esas personas que se les olvida de que hay momentos que no tenemos porque de aún de repente tenemos y queremos acumular? Yo creo que un buen consejo es que consulten la vida de esos grandes empresarios de los que tanto hablamos y tanto nos inspiran. Y nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los empresarios exitosos no gastan en tantos lujos y en tantas cosas que no necesitan. O sea, la filosofía del emprendedor, que los que han escrito libros siempre te van a hablar de eso. Entonces, primero tomar en cuenta eso, ¿no? Como decir, tal vez hay algo interesante ahí. Y después, bueno, yo creo que, como lo mencionabas al inicio, antes de que yo entrara a la llamada, lo importante de emprender, ya sea un solopreneur como yo o gente como con empresas, es aportar algo al mundo, aportar algo a las personas. Y yo pensaría, ¿cómo puedes, si tienes un flujo alto de dinero, cómo puedes usar eso para, no para crecer la empresa en sí, sino para crecer tu impacto en las personas, ¿no? Totalmente. Y también, bueno, es necesario invertir en uno mismo, pero ¿cómo puedes invertir también en cosas no materiales? Capaz que puedes invertir en aprender más cosas, en comprar, no sé, una educación nueva que te haga crecer mental o espiritualmente. Ahora, yo tengo que confesar que para mí fue, en una etapa más fácil, al ingresar a este mundo, yo comencé a deshacerme de muchísimas cosas de los 24, 25 años, porque detecté que caí en la trampa de querer por tal de demostrar, ¿no? Y dije, ¿para quién es todo esto? Porque, pues bueno, pues, ¿para quién es? Y pero a mi esposa de ese entonces le costó mucho. Entonces, ¿qué haces cuando tú dices, bueno, Pedro, ya me inspiraste con tu podcast, ya me inspiraste con tu libro, y yo quiero iniciar esta etapa en mi vida, pero tu pareja, ¿cómo tú le hiciste eso? ¿Qué consejo le das a las personas que dicen, yo lo quiero hacer, pero híjole, mi mujer, cómo es gastadora, el viejo no me hace caso? ¿Qué consejo tienes para ellos? El consejo principal es que no intentemos cambiar a las personas, hay que respetar el proceso de cada quien, pero sí podemos inspirarles a través del ejemplo. Lo que pasó con mi pareja es que, obviamente, yo al principio la traté de convencer, y fue un gran error, pero cuando ella se dio cuenta cómo yo empecé a cambiar mis espacios y veía el lado de mi clóset y el lado de ella, y se veía el mío muy ordenado, le inspiró y dijo, bueno, yo también quiero hacer, y así poco a poco nos fuimos como cada quien encontrando su propia versión de minimalismo. Entonces, primero, no trataba de cambiarlas, inspirarlas con el ejemplo y aceptar a las personas como son, y ahí sucede otra parte de transformación, ¿no? Quienes entramos en este estilo de vida es porque queremos ser una mejor persona y también podemos ser mejores personas y aprendemos a aceptar a los demás tal como son. El ejemplo, yo creo que es algo muy importante. Pedro, ¿tú tienes hijos? No, todavía no. Todavía no. Créeme que ahí sí se me conflictó. Mi esposa sí, tarde o temprano, vio. No se inspiró de que yo ya tenía un clóset más pequeño. Se inspiró al ver cuánto dinero yo estaba ahorrando, pero ahora la batalla es con los hijos, ¿no? ¿Cómo podemos enseñarles? Porque tengo tres. Un hijo es muy práctico. El hijo mayor le gusta acumular. A mi hija no se diga. Yo creo que salió como la mamá. Pedro, ¿cómo es que tú iniciaste con este proceso de querer compartir lo que tú estás haciendo? Porque actualmente tú tienes tu podcast, tú tienes tu libro. ¿En qué momento tú decides, bueno, yo quiero compartir esto al mundo? Yo, bueno, empecé primero a aplicarlo en mi vida, a leer muchos blogs en inglés. Y cuando empiezo a notar cambios en mí, en cómo me sentía, me di cuenta que lo quería compartir sobre todo porque no había tanta información en español en ese momento. Yo quería que más personas en México o personas hispanohablantes pudieran enterarse de esto y fue lo que me motivó a compartirlo. Empecé con un blog que le pasaba a mis amigos y poco a poco se fue haciendo más popular hasta que cobró forma en algo un poquito más grande, ¿no? Claro. Y tú, bueno, se te dificultó porque hay mucho empresario que también creo que se inspire con tu historia de cómo tú llegaste ahora a tener un podcast, a escribir un libro, porque hay tantos empresarios que tienen conocimiento, abogados, proveedores de servicios, nutrólogos, que igual se beneficiarían bastante en crear su podcast. ¿Qué recomendación le das a esas personas que tienen conocimiento y les gustaría compartirlo? ¿Cómo lo hiciste tú para grabar tu primer podcast? Porque a veces, ay, nadie me va a hacer caso, yo quién soy. ¿Cómo tú lograste sobrepasar esos temores? Yo siempre digo que es simplemente cuestión de hacerlo, que no necesitamos ni una audiencia, no necesitamos equipo profesional, no necesitamos nada. Podemos abrir una cuenta de podcast en cualquier plataforma con tu celular, grabar lo que piensas, subirlo, compartirlo con las personas que te conocen y a partir de ahí poco a poco todo va creciendo. Igual con el libro, no necesitas esperar a que una grande editorial venga y te haga un contrato. Si tienes una idea para un libro, escríbela. Si nadie te lo quiere imprimir o publicar, imprímelo tú, sácale copias, repártelo a tus amigos y ya es una forma de empezar a actuar, no quedarnos tanto con la idea, sino hacerlo con lo que tengamos. ¿Y al tener tu podcast, te ha abierto muchas puertas? Creo que me ha abierto puertas principalmente el libro y también el contenido que publico en mis redes sociales. Ha sido, como tiene un estilo gráfico particular y digamos que tengo cierta habilidad para sintetizar palabras, se ha vuelto muy popular también y me ha abierto puertas. Pedro, entonces estamos hablando de que, bueno, si la mujer no quiere, no la cambies, pero inspírala tú con tu ejemplo. Para las personas que ahora ya comienzan, este fin de semana se inspiraron, voy a limpiar la recámara, voy a hacer esto. ¿Tú has aplicado este consejo en tus finanzas? Sí, completamente. Al final, todo está relacionado. Nuestra vida está integrada por muchas facetas y las finanzas personales es una de ellas. Para mí el beneficio más grande es, al darme, esto es lo que pasa, te sacas cosas de tu casa que no necesitas, te das cuenta de que, guau, ¿para qué tenía tantas cosas? No necesito tanto. Después, eso te hace pensar, si no necesito tanto, ¿para qué comprar más y más? Entonces, dejas de consumir cosas completamente innecesarias y tus finanzas mejoran. ¿Por qué? Porque dejas de gastar en cosas tontas y empiezas a usar tu dinero quizás para ahorrar, para invertir o para emprender o lo que tú desees hacer. Y es eso. O sea, mucho de nuestro dinero se va en cosas que no son tan importantes. Incluso tomar decisiones de que, a ver, si voy a comprar una casa, ¿realmente necesito una casa tan grande o puedo vivir perfectamente bien en una casa moderada? Claro, totalmente. Bueno, vamos a abrir las líneas de teléfono, Pedro. Hay algunas personas que fascinarían hacerte una pregunta de cómo iniciar esto. Entonces, el número de teléfono en cabina es el 323-483-6110, el número de teléfono aquí en cabina. Si tienes una pregunta sobre el tema, a Pedro nos acompaña esta mañana desde Monterrey, México. El número de teléfono 323-483-6110 es el número de teléfono a cual tú puedes marcar y en este momento conversar con nosotros. Entonces, ayer platicaba, no sé si has escuchado su podcast con Juan del Cerro. Él habla del entrepreneurism y habla de lo que es cómo tener un impacto social, cómo aportar. Y creo que estos temas los amo porque creo que más jóvenes deben de tener acceso a tu información porque estamos rodeados de mensajes de marketing que nos dicen compra, 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 compra. Y creo que es tan interesante cuando sale una voz refrescante como la tuya que nos dice, bueno, compra, compra, pero si verdaderamente tú lo quieres. Entonces, hemos hablado de cómo podemos aplicarlo en la vida de día a día, en los artículos, cómo es que nos beneficia ahora en lo que es en las finanzas. Tú ahora en tu etapa de empresario, ahora como conferencista, como motivador, como una persona que está compartiendo su conocimiento. ¿Cómo has aplicado esto en tu mundo de entrepreneurship? Gran parte de lo que me ha llevado el minimalismo es a cuestionar las cosas y a conocerme. Entonces, creo que también el mundo del emprendimiento está muy saturado de ruido que nos hace también ir en busca de más, cómo crecer y cómo más y más y más. Y para mí, el minimalismo ayuda a cuestionar eso y decir, a ver, realmente necesito crecer y más, más. No puedo tener un equilibrio en el cual yo me sienta como pleno y que tenga tiempo para mí, para descansar sin estar en este, ¿cómo se llama? Es una palabra en inglés que se me olvidó, pero bueno, estar todo el tiempo pushing it, ¿no? Como empujando. Y me ha ayudado a relajarme un poco y a concentrarme en lo que realmente importa y aportar valor a partir de pequeñas cosas que realmente tengan impacto y que también tengan un ingreso. O sea, ¿cómo también puedo compactar las cosas que hago para que el ingreso fluya sin necesidad de hacer tanto? Claro, porque hay tan, como dices tú, me fascinó, hay tanto ruido y a todo, como buenos emprendedores, a todo le queremos picotear y terminamos haciendo nada. Bueno, tenemos una llamada, parece que es José Luis Sánchez, que nos marca de California. Buenos días, José Luis. Muy buenos días, les felicito por su programa. Tiene una pregunta para Carlos. Carlos, yo más o menos hice lo mismo que tú hiciste, pero eso lo llevo a un extremo más. De esas ganancias tuve ciertos ahorros, pero ahora quisiera emprender un negocio, pero no sé cómo hacerlo. Nunca he tenido un negocio y quisiera emprender un negocio. Tengo como 60 mil dólares y quisiera emprender ya un negocio, independizarme ya, ya no trabajar para nadie. Buenísima pregunta. Él me recomienda. Sí, ok, gracias. Gracias, José Luis, por tu llamada. Creo que aprovechando que tenemos a Pedro aquí con nosotros, uno de los que lo que me gustaría compartirte es lo siguiente. Es como el primero, creo que Pedro, nos refrescas un poquito porque quiero señalar dónde tu filosofía en vivir algo minimal aplica mucho a los negocios. Entonces, y la gente no lo ve. Entonces, tú hablaste que si yo voy a hacer algo o voy a justificar la compra de un bien, de un artículo, ¿qué es lo que tú te debes de preguntar para poder realizar eso, Pedro, en el proceso de minimalismo? ¿Qué me debo preguntar? ¿Para qué, perdón? Por ejemplo, tú hablabas temprano, nos dices el consejo, si yo quiero iniciar en esta onda del minimalismo, ¿cuáles son las preguntas que yo me debo de hacer? ¿Nos podrás otra vez reafirmarlas? Sí, yo creo que si queremos empezar es cuestionarnos, primero hacernos muchas preguntas y cuestionarme a ver qué es lo que quiero realmente, qué es importante para mí, cómo puedo dejar, cómo puedo hacer que mi vida valga la pena, cómo puedo hacer que cuando yo muera, lo que deje sean cosas positivas y vivir una experiencia que sea buena para mí y para los demás, y cómo, qué puedo eliminar de mi vida, qué cosas no tienen nada que ver con eso, ¿no? Y a partir de ahí es un sinfín de cambios que podemos hacer o emprender también, o sea, hay cosas que podemos empezar a hacer diferente. Y amo lo que tú acabas de decir, porque para darle su respuesta a José Luis, yo te voy a rechir a los chilaquiles con otra salsa, pero terminamos siendo chilaquiles. Entonces, cuando personas tengamos dinero o no tenemos dinero, creo que cuando nosotros vayamos tomando decisiones, se van eliminando opciones. Entonces, si yo tengo un dinero o no tenga un dinero y yo quiero emprender, oye, pues, ¿qué es lo que yo verdaderamente yo quiero hacer? O sea, yo le puedo decir a José Luis, oye, ahorita se están vendiendo como pan caliente, no sé, las tabletas o los tacones de mujer. Pero tú dices, Carlos, yo no quiero vender tacones de mujer. Entonces, tenemos que comenzar por ese proceso, hacer una lista de cuáles son las cosas que yo como empresario me gustaría ser parte de esa industria. Entonces, no nomás es el producto o es el artículo, el cual yo te podría decir, vete por allá, es tomar una decisión y ver, bueno, de esas industrias, yo me visualizo siendo parte, yo soy dueño de una línea de cosméticos, soy hombre, no sé nada de maquillaje, pero comencé desde niño en ese ramo y le tengo un aprecio. Y la verdad es que estoy aprendiendo y disfrutándolo. Hay personas que me dicen, tú eres dueño de una línea de maquillaje. Bueno, sí, yo lo soy. A lo mejor para ti no fuera posible porque no te identificarás con eso. Entonces, como dice Pedro, igual en ese proceso, oye, ¿qué es importante para mí? ¿Por dónde voy a comenzar? Y ve eliminando. Creo que todo funciona en los negocios. Que te funcione a ti es otra cosa. Entonces, hay más de mil podcasts que ahora puedes escuchar de Carlos Marqués en Spotify. Anoche estuve escuchándome en el 2011. Y créeme que, bueno, mi español no era como el de hoy, pero, José Luis, espero que siéntate este fin de semana. Te reto a que también pongas en práctica los consejos de Pedro en cambiar tu estilo de vida. Y vas a ver que entre más simplificado, o sea, más simplificamos nuestra vida, menos opciones hay. Y vamos silenciando ese ruido. ¿Tú qué piensas, Pedro? Me estoy de acuerdo. Y también algo que a lo mejor podría compartir es, hay un concepto que seguramente lo has mencionado en tu contenido, es como el producto mínimo. O sea, ¿cómo puedes empezar con algo pequeño que te pueda ayudar a poner a prueba si va a funcionar ese negocio? Puedes empezar con algo pequeñito, no sé, si vas a hacer chilaquiles, en lugar de hacer un menú de 50 chilaquiles, ya habría el restaurante y todo el personal. ¿Por qué no empiezas haciendo unos chilaquiles que te entregas a domicilio y ver si se venden? Por poner un ejemplo, o sea, ¿qué acción pequeña te puede dar pista de por dónde irte? Claro. Y algo que hablamos mucho en este programa, Pedro, es iniciar con lo que está a tu alcance. Entonces, algo que dijo José, yo tengo 60 mil dólares. Bueno, no importa que tengas 60 mil dólares, porque si no sabes qué hacer con 100 dólares, ¿para qué quieres 60 mil dólares? Entonces, a veces nos detenemos porque no tenemos dinero, pero luego nos topamos con personas que sí tienen dinero y no saben qué hacer. Entonces, vamos a otra llamada, vamos a con Mónica, que nos marca de la Ciudad de México. Muy buenos días, Mónica. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mira, mi pregunta es, ¿cuál es el punto medio, o cómo puedo encontrar el punto medio, entre realmente yo me merezco las cosas, o las necesito, o cómo podría llegar a ese punto medio, ¿no? Porque muchas veces tengo como mucho dinero, o bueno, podría tener mucho dinero, y luego digo, bueno, me merezco tal capricho, ¿no? Pero, ¿es un capricho o no? O realmente lo necesito. ¿Cómo llevo a ese punto medio? Buenísima pregunta. Gracias, Mónica. Pedro, esa es para ti, ¿eh? Sí, buenísima pregunta, Mónica. Yo creo que hay dos conceptos diferentes que estás mencionando. Es el lo necesito y el me lo merezco. Y ahí podemos cuestionar de diferente manera cada uno. El lo necesito es muy fácil. A ver, ¿realmente lo necesitas? Es decir, si tú no tienes esa cosa, tu vida no va a poder fluir, porque las necesidades son cosas que... Necesito un sartén para cocinar, porque si no tengo ese sartén, no puedo cocinar y no tengo comida. Entonces es algo como una necesidad esencial. Pero me lo merezco, me parece que es más profundo, y creo que es lo que ella quiere un poquito más entender. Yo lo que he reflexionado es que, claro que nos merecemos cosas. Si hemos trabajado, si nos hemos esforzado, merecemos un capricho, como ella lo dice. Pero, ¿hasta qué punto el capricho debe ser material? ¿Qué pasa si lo que te mereces en realidad es un descanso? Tal vez no te mereces otro par de zapatos que va a formar parte de una colección de zapatos que nunca te pones. Tal vez lo que necesitas es un masaje, un día para ti, un día de descanso. Tal vez lo que te mereces es darte amor y darte cuidado personal. Entonces es ahí donde podemos decir, bueno, sí me merezco cosas, pero no cosas que no son cosas. Me merezco algo para mí que se quede en mi interior y no algo que se vaya a guardar a un cajón. Pedro, en tu camino ahora, como orador de este tema, ¿qué tú consideras que es lo, por qué es que tenemos tanto, tanto necesidad de tener cosas? ¿Qué es lo que tú has visto? Estoy seguro que has platicado con muchas personas. ¿Por qué es que como caemos en esa trampa que lo necesito? Porque tú dijiste, a veces no tiene que ser material, pero ¿por qué caemos en la trampa de que, mira, es tu cumpleaños, te tengo que regalar algo? Ahí viene esta fecha, te tengo que regalar algo. ¿Por qué tú crees que caemos en la trampa de que tiene que ser algo material? Uf, creo que hay muchísimas hipótesis de las cuales podríamos hablar, desde que como seres humanos que todavía no terminamos de evolucionar, pues somos recolectores, ¿no? Desde nuestros antepasados coleccionaban cosas para construir sus casas y todo se trataba de coleccionar. Pero si ya nos vamos a un punto más actual, quizás tiene mucho que ver con el mundo de la mercadotecnia y los medios de comunicación, como las revistas, la televisión, los programas, el cine, las celebridades, nos venden la idea de que la felicidad está en las cosas materiales. Nos venden el éxito a través de lo material. Y nosotros, como estamos buscando eso, como que al final lo que queremos es ser felices, sentirnos plenos, creemos, o nos han vendido la idea de que es ahí donde lo vamos a encontrar. Y yo creo que es un poeso, ¿no? Tiene que ver con eso, tiene que ver con que lo material, como es más visible, es tangible, lo valoramos más que lo intangible, porque no lo podemos ver y tocar, pero definitivamente hay muchísimo valor en las cosas que no son materiales también. Y nos falta explorar qué pasa si en lugar de regalar una cosa física, ¿qué pasa si te regalo una experiencia, si te regalo un abrazo, si te regalo una carta, si te regalo unas palabras bonitas? Absolutamente. Ahora, vayamos confesándote, Pedro, aquí es muy tempranito. Yo tengo una guilty pleasure que yo sé que puedo eliminar, que a veces me la justifico porque digo, lo merezco. Y bueno, gasto una fortuna y es mi café de Starbucks. ¿Cuál es tu guilty pleasure? Que tú estás consciente de que, híjole, la merezco, no la necesito. Y tú también, ¿cuál es la tuya? Es que, sí, ese tipo de pequeños lujos, por decirme, mi café de Starbucks, por ejemplo, yo creo que es válido. O sea, por un punto puede ser válido, pero por otro punto, ¿qué tanto me está aportando realmente? ¿Este café realmente es algo que me aporta mucho valor? ¿O simplemente es un hábito que adopté y que tengo ahí y no he cuestionado? La clave aquí es cuestionar, cuestionar, cuestionar cada cosa. Entonces, bueno, y particularmente el café, bueno, hay muchas formas de disfrutar un mucho mejor café que uno de Starbucks. Si te lo haces tú con una buena prensa y tienes tu molino, bueno, porque yo soy más clavado del café, pero siempre también hay otras maneras de darnos lujo sin necesidad de consumir. Claro, entonces creo que también es, no solamente es el apego de tener las cosas y decir que tengo la bolsa Louis Vuitton o decir que tengo ese producto nuevo es mucho más también saber la sensación, la satisfacción que te da, que a veces es mucho más que decir yo tengo el par de zapatos Nike. Entonces, es cuestionar si tú tienes esa cosa porque está de moda o si tú tienes esa cosa porque te llena de felicidad. O sea, mi café, o sea, es como mi momento que me regalo y es como te podría decir que mi café es como mi meditación del día. Entonces, esa tranquilidad y esa paz tiene mucho más valor que cuatro dólares. Pero si nomás estoy comprando el café, por decir que tomo café de Starbucks, que estoy de acuerdo contigo, no es el mejor, no le digamos, pero es esa satisfacción, ¿no? La plática ha sido muy buena, muy excelente pregunta que recibimos de Mónica de la Ciudad de México. Estamos conversando con Pedro Campos, el creador y autor del libro La Vida Minimal y el podcast. ¿Cuál es tu sitio web? ¿Dónde podemos escuchar más de ti? Eres un tesoro para tantas personas que son adictos al consumismo. Gracias, Carlos. Pues mira, donde me encuentran más fácil, me pueden contactar, es en Instagram y me encuentran como La Vida Minimal. También mi sitio web es lavidaminimal.com y en Spotify y para escuchar podcast también La Vida Minimal. Entonces, simplemente pongan La Vida Minimal donde quieran y ahí me van a encontrar. Y ahí vamos a ver a Pedro. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Aquí tienes las puertas abiertas cuando gustes de nuevo a pasar por aquí. Muchas gracias y estaremos en contacto contigo. La Vida Minimal y yo ya soy fan tuyo, así que yo ya también esta mañana estuve escuchando tu podcast y estoy seguro que me voy a beneficiar bastante. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Carlos. Entonces, un abrazo y un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias. Y ya saben, pueden ustedes obtener el libro de Pedro. Pueden ustedes ir a lavidaminimal.com. Está en todas las redes sociales. Ahí lo tenemos en pantalla para las personas que nos acompañan, ya sea a través de YouTube o Facebook. Ahí tienen Pedro Campos, La Vida Minimal. La Vida Minimal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!